Hoy es un... El Mermicual es San Antonio Jesús Allí encontré mis cosas y me trajo aquí San Antonio de Michipeque Pero si usted pide ayuda allá, no le ayuda mucho, por eso vienen hasta aquí Yo les ayudo, poquita, no tanto Son bastante, tienen ahí Son bastante, verdad? Sí, pues, son bastante, tienen ahí, por eso es mucho, poquitos, por menos un 40 o 50 cartales Ah Un poquito, pero ahí vamos Sí, pues Sí Usted ya no puede trabajar ahorita, ya no Ya no le dan trabajo, ah? No, ya no le dan trabajo Así en la finca, pues, hay veces que están en clavantes Y aquí ya son grandes y no se puede trabajar Ah, sí, eso es cierto Ajá, ya son grandes y no cuento, ajá, ya son de 20 o 35 años Sí, ahí sí me lleven todo Ya puede, ya cuando uno se pone viejito ya no es lo mismo, verdad? Sí, ya no puedo ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo seis, tres muertos y tres vivos Tres muertos y tres vivos Tres muertos y tres vivos? Ajá, 58 58 Señor, podría servirle un desayuno a ellos y me lo incluye y no es en la cuenta Vamos a dejar cancelado y nos vamos a retirar un poquito Este, pueden pedir ahí lo que, lo que quieren desayunar Desayuno lo que es con los típicos que serían al gusto Serían remuelta o que serían? Los de la casa 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 o que serían? Si está rico Pedí eso, está rico Sí, todo está rico Ah, ya no Todo revuelto con tomate y cebolla Sí, por favor ¿Serían dos? Sí, serían dos desayunos Los dos iguales, verdad? Igual Los dos iguales Dos iguales ¿Cuántos años tiene su nieto? 10 años ¿10 años? ¿Cuántos años sale? Nada ¿Le da vergüenza hablar? ¿No sabes? 6 6 ¿6 años? 6 y se ve así, se ve 10 Pero eso no es risa le da No, si se ve pequeño todavía Sí Se ve pequeño ¿Pero él acompaña siempre? Sí Ah No se ve a nadie Se ve a nadie Se ve a la casa Se ve a la casa Sí Sí No, miren pues Sí 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 Porque es bueno andar con compañía Porque así Platican que sea un poquito a uno ¿Verdad? Sí Porque si no todo aburrido se va a sentir en el camino Sí, aburrido pues Sí Ah Sí 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 ¿Y ahorita hasta qué hora se va a ir para su pueblo? A las 12 o la 1 ¿A las 12 o la 1 se va? Sí, para ver cuáles son los dos Ah ¿Y a qué hora salió usted de su casa? Ah Falta 10 minutos para las 6 también 10 minutos para las 6 faltaban cuando salieron Sí Y la caminada llegamos 7 y 18 7 y 18 Después la caminada se va a la hora Ah Sí, sí ¿Todos los días viene por aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿108 ¿108? ¿108? Ok Ok ¿Y qué pueblos, qué otros pueblos visitan aparte de Santa Lucía? Ah Porque aquí a Santa Lucía vienen al mero pueblo, ¿verdad? Sí A pedir ayuda Ajá Ah ¿Ves que voy para Chela también y voy para allá? ¿Hasta Chela? Ah, voy para Chela ¿Se va para Chela? ¿Y allá se queda? No ¿Se regresa? Sí Se regresa Ah 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 Pero está lejísimo Sí Sí Chela está lejísimo ¿Se lleva al niño? Sí Me lo llevan acá Ah Ah Me voy a conocer abuelito No puede ni ver Ah ¿Le gusta andar con usted? Sí Me gusta Me gusta ¿Solo ese niño tiene? Tiene cuatro Cuatro niños No No Los niños ya están grandes Ah Ah Ya están grandes Ya están grandes Unos ya están Otros más que gente Están vendiendo Ah bueno No sé No sé ¿Qué están vendiendo ahí? Ah ¿Tienen negocio? Sí Ah Ahí sudo bien Dejarse aquí su mamá Ah Sí ¿Y usted tiene marido? ¿Qué mamá? ¿Tiene marido? ¿Quién yo? ¿Usted? No, ahorita no Ya se murió Ah ya se murió Ya se murió Se quedó sola Sí Se quedó sola O sea que ahorita ya nadie Ya usted tiene que salir a pedir Para poder conseguir su comida Entonces Sí pues así esto Mmm Miren pues Ah es dura la vida así ya Cuesta verdad Cuesta pues ¿Usted sabe los 7 días o solo O solo entre semana? Sí Todas las semanas ¿Toda la semana sale así a pedir? Sí Hay veces en ti En la casa Hay veces en casa ¿Usted no sabe así como tejer o...? No Yo sí no puedo No sabe No, no puedo Ojalá que podía Ya sé Entonces mi trabajo Sí pues No puedo No puedo Sí pues No, si uno sabe hacer algo entonces Ajá Ahora cómo puedes Y Okay Lo voy a hacer 60 Ajá Putos jóvenes plantas Sí Ajá Si pues poi Por que Ahí se ganó un poquito más Sonido Porque Aunque cuesta pues Si Ajá Aparte Está caro Está caro Es caro Ah Verdad Y ahorita para dónde iban Cuando iban para allá Si Para acá Si ven acá para el café, si ven acá para el café. Ah. En tren, aquí venía. No entramos. Sí, pues. De allá abajo venían, para arriba? No, para abajo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Regresen. ¿Cuántos años tienes usted? Tengo... 62. ¿62? Ah. Sí. ¿75? Ah, ¿62 tienes? Sí. 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 Sí, pues, ya está grande. Ah, no, a esa edad ya es imposible que le den un trabajo a uno. Sí. Ya ese lugar... Así como en esa edad ya... Pero ni en las casas los quieren a uno ya porque ya... Ya, ya, ya. Ya no. Ahí solo quieren patojas jóvenes para que trabajen rápido. Sí. Sí. Y el papá lo anda apurando aún. Ajá. Ahí sí se apuren. Sí, porque hay lugares donde contratan así personas para barrer, rapear, lavar y... Ajá. ¿No salió así a pedir? No. No. Ahí sí no sale caro el pasaje. Ah, es caro el pasaje. Por eso no salió. Claro. Y todo un día en la calle ya no se olvidó caro. Ajá. A ver, pues. Sí. Sí, porque cobran mucho, ¿no? Cobro mucho. Sí. Que vayan sus vidas porque va trabando el muerto de ellos. Sí, pues. Sí, no es fácil así Nosotros hemos visto muchas personas así En sus mismas condiciones, verdad Tratando de ganarse la vida de una u otra manera Ya sea pidiendo Pero es mejor pedir que ande robando, verdad Porque hay mucha gente Dios mandó la boca Mejor pedir y no Sí, pues Porque hay mucha gente que no pide Solo mira ahí Que usted tiene, por ejemplo, tiene su billetera Así se lo lleva Ay, yo se lo llevo Ay, tía Entonces ¿Qué va a meter? Sí Ah, sí, eso se lo pueden Eso es como para empezar a desayunar Ya pueden Es pan y no con azúcar Es pan y ¿cómo se llama? Solo tienen que ponerle azúcar y ya Está bien sucia la mano, ¿no? Ok, ya viene el niño de lavarse las manos Voy a lavarse porque si no Este, iba a comer con las manos sucias Pero dijimos que se vaya a lavar Porque por su seguridad y por su salud Como que le tose a guarda Ahí está el niño comiendo Bueno, nosotros nos vamos a ir ya Este, señor ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Antonio 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 y el del niño Este, Juan Se llama Juan Sí, Juan Solo voy a tomar una foto Nada más de recuerdo No, pero eso no es mí ¿Ya? Vamos a tomar una foto Aquí de recuerdo Ahí Así, miren para acá Ahí Ahí estamos Bueno, entonces Este, doña ¿Cómo dijo Juana? Antonia Este, ya todo está cancelado No tenga pena Solo terminan de desayunar Y se pueden retirar Va pues Que tenga un feliz año nuevo Entonces Bueno, nene Va pues Nos vemos Nos despedimos nosotros Tenemos un feliz año No, no, no.